Acusan bajo el delito de parricidio agravado al homicida Eduard Gaitán, quien arrebató la vida del pequeño de siete años de edad en Catarina, Masaya. Eduard Enrique Gaitán Gallegos, de 21 años de edad, fue acusado a través de una audiencia virtual desde el juzgado del Distrito Penal de Audiencias de Masaya, por el delito de parricidio agravado en perjuicio de su hermano paterno, Holman Ariel Gaitán Medina, de siete años de edad. La acusación fue presentada este miércoles por la fiscal auxiliar licenciada Gabriela Toruño, ante el juzgado del Distrito Penal de Audiencias de Masaya, a cargo de la jueza María Auxiliadora, quien dictó prisión preventiva contra el acusado y lo remitió a audiencia inicial para este viernes 30 de agosto. En el escrito acusatorio, detalla que el crimen fue perpetrado por Eduard Gaitán la tarde de este domingo, luego de que aprovechó que su padre y su madrastra estaban distraídos para llamar a su hermanito a su cuarto, donde lo golpeó en el lado izquierdo de la sien con una piedra, causando que cayera al suelo desmayado. Aparentemente, el sujeto escondió el cadáver esperando la noche del domingo para ir a lanzarlo al mirador de Catarina. Sin embargo, no pudo hacerlo porque decenas de personas amanecieron en vigilia frente a la casa de la familia, luego de conocer la desaparición del pequeño.